En estas fechas de tantas y tantas cenas de Navidad, yo ya he elegido la mía, Cristina Rapado. Yo al próximo año lo que le pido es que sea más buena chica y no hacer ningún tipo de montaje. Te tengo que preguntar, por esto que se rumoreó, incluso se llegó a publicar en una revista que te relacionaban con el novio de María Teresa Campos. Yo a José María le conozco hace muchísimo tiempo. José María siempre ha estado saliendo con chicas muy jovencitas, pero yo no he tenido ningún tipo de relación con José María y Jarrubia. Éramos bastante buenos amigos y la verdad es que lo que hacíamos era reírnos muchísimo porque somos bastante cachondos. O sea que José María, el novio de la Campos, es cachondo. No, es muy simpático. La que soy cachonda soy yo. Porque siempre que me encuentro con Cristina, yo me viene a la mente, puf, yo la verrocal. Te echan a ti porque tienes cara de cerda y a ti te echan. O sea, tú ahora mismo que el día de Nochevieja se llevan los cochinillos en las mesas, pues tú tendrías que estar encima de una mesa con una manzana en la boca. Cuando yo estaba en Puerto Banús y a mí me prohibía la entrada, ahora yo la verrocal y Maite Zaldívar a las discotecas y a los restaurantes. Pero ¿quiénes son esas dos señoras? Un cerdo y una borracha. ¿Pero en qué país vivimos? Cristina, no puedes pasar porque es que dentro está Maite Zaldívar y Fernando. Digo, anda. Digo, o sea, que está la borracha y la concubina. ¿Qué poder tiene esa señora? Para mí prohibirme la entrada en algún sitio. Te tengo que preguntar, Maite, por Cristina Rapado. Aquí estamos en Telecinco, estamos bien, ¿no? No quieres pronunciarte al respecto. Lo único que no voy a hacer va a ser comer mucho turrón porque he cogido peso y tengo que soltarle. Yo desde aquí a Maite Zaldívar le deseo muy feliz Navidad y una botella de JB bien llena, porque no quiero con esa señora nada más.